hoy estamos en montreal operando un vuelo de carga hacia quito con este airbus a330-300 de air canada que es uno de los pocos aviones que fueron reconfigurados para operar vuelos cargueros vamos a encender aquí el external power baterías emergency lights, luces de navegación y vamos a dejar que el avión se encienda y 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 es y y y Listo Una y doce minutos Salimos de Montreal Entonces vamos Y no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y allí se va el Lord Canada Listo, entonces ascendemos y mandaremos 3000 pies inicialmente Listo, directo a fans, insertamos, y esto, bien, listo, flaps, y por último, flaps Arriba Perfecto, entonces de aquí ya vamos saliendo desde Montreal ¡Gracias! Estamos ya llegando a Quito desde Montreal Entonces, bueno, vamos de aquí a preparar nuestro descenso Vamos a ver cómo está el clima en Quito Listo, bien, todos, 060 grados, 3 nodos, temperatura 15, QNH, 1025 060, 3 nodos, temperatura 15, QNH, 1025 146, nuestra velocidad de referencia Y los mínimos para la ILS son 200 en radio Perfecto, estamos de 15 millas de nuestro descenso Podríamos ya ir iniciando inicialmente para 1, 8000 pies Listo Listo Perfecto Vamos a ir activando aquí el Approach Phase para seguir reduciendo la velocidad ¡Bacán! Listo, vamos a 18300 pies Podríamos ir ya encendiendo luces por acá Y el QNH Ya podríamos irlo cambiando Por acá 1, 025 Y por acá también 1, 025 Y por acá también 1, 025 1, 025 Y aquí antes del giro podríamos ir poniendo flaps de 1 para empezar a reducir nuestra velocidad Perfecto Perfecto, vamos a ir Estamos interesando la torre de Quito, 118, 350 Listo, está armado el localizador, podemos, approach Perfecto, y podríamos ir ya también bajando el tren Listo, glide slope Quito Tower, good night, Air Canada, 7253, localizer, 36 Air Canada, 7253, Quito Tower, buenas noches, winds at Quito, 060 degrees, 03 knots, QNH 1025, cleared to land runway 36 Cleared to land runway 36, Air Canada, 7253 500 400 100 above Minimum 100 100 50, 40, 30, 20, retard, 10, 5 Perfecto Reversos fuera Auto brakes fuera y manual braking I Teams to leave, yolmäncía acá, me Perfecto Com… Bueno, buscamos por Alpha 3 entonces Gracias. Canadá 72-53, welcome to Quito, V-Gate Alpha 3, continue taxi, cargo 84 via Alpha, Hotel Bravo, call established with engines off. Order Alpha 3, Alpha, Hotel Bravo, stand 84, Canadá 72-53. Listo, y flaps arriba, perfecto. Vamos a ir girando por acá. Y aquí ya podemos ir apagando luces, taxi, sopa, make up, perfecto. Y podemos ir encendiendo también el APU por acá. Y el transponder lo ponemos en... Standby. Listo, vamos perfecto, entonces. Canadá 72-53, last aircraft recorded, wet runway confirm, runway conditions, please. The runway was totally drier, Canadá 72-53. Roger, thank you very much, 72-53. Sí, señor. Y posterior a Bravo. Y posterior a Bravo. 总, search for 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 the commissioners, according to Quito, SeExpress. reu de 39. Gracias por ver el video Gracias por ver el video